Como les venía comentando en el blog, la simulación puede ser muy importante y una herramienta fundamental cuando trabajamos la concepción o los primeros diseños o propuestas de nuestros proyectos. Para mostrarles un ejemplo preciso, tenemos la siguiente situación. Necesitamos diseñar un soporte. Nos han pedido que evaluemos cuáles de las cuatro posibilidades puede ser la mejor para nuestros proyectos. Uno de los puntos a evaluar es la resistencia del material, sin dejar al lado la cantidad de material utilizado y el costo que se podría tener asociado. Las cuatro propuestas ya están modeladas, así que entraremos a evaluar cada una de ellas. Ingresaré a la simulación, crearé una simulación. Fijaré la parte de atrás de mi pieza, acepto, y ubicaré una fuerza distribuida, o con una distribución parabólica, en esta otra cara. La dirección será perpendicular a esta cara y su magnitud, 1000 N. Acepto, y genero la simulación. Por ahora no me interesa saber los valores. Necesito hacer una comparación, así que iré a hacer lo mismo para mi segundo prototipo. Creo una simulación. Restrinjo las caras. Aquí estamos asumiendo que estas caras van a estar soldadas contra otro soporte, contra una pared o un muro. La misma fuerza, sobre un agujero que tiene las mismas características, en la misma dirección, y la misma magnitud, 1000 N. Aceptamos, y genero la simulación. Continúo con mi tercer prototipo. Acepto. Vamos a fijarlo por acá. Y una carga con las mismas características, en una geometría cilíndrica. Un valor de 1000 N. Acepto, y genero la simulación. Y mi última opción. Creo una simulación. Fijo sus caras. Y una carga con una distribución parabólica. 1000 N. Acepto, y entro a simular. Si se dan cuenta, de una manera muy rápida, muy sencilla, tenemos la posibilidad de evaluar cuatro propuestas. Vamos a organizarlas. Vamos a ver los resultados. Aquí vemos cuál es el comportamiento de la cuarta opción. Venimos a evaluar la segunda opción. Animamos. La segunda opción. La segunda opción. Animamos. Y la primera opción. Cada una de estas opciones nos ha mostrado un resultado aproximado. Aunque no conocemos la magnitud final de la fuerza en la que vamos a estar trabajando, si podemos saber las proporciones en las cuales cada una de estas opciones va a soportar dicha carga. O cómo trabajarían en un ambiente real. Tenemos un esfuerzo de 4 MPa en la primera opción. En la segunda opción se ha subido a 5 MPa. En la tercera opción se trabaja a 38 MPa. Y en la última opción se trabaja a 15 MPa. Ya que la proporción en los esfuerzos parece bastante elevada, vamos a descargar el prototipo 3. Ahora solamente tenemos 3 prototipos para evaluar. El segundo prototipo, aunque soporta muy bien las fuerzas, por sus características de fabricación y aumento en el material, o sea, su peso final, también lo descartaremos. Tenemos 2 prototipos. Si evaluamos su peso, podemos ver que el prototipo 4 tiene una masa de 29 kg, mientras que el prototipo 1 tiene una masa de 35 kg. En este caso, descartaremos el elemento más pesado y vemos que el prototipo 4 puede ser la mejor opción. El diseño podría terminar añadiendo algunas operaciones de detalle. Vamos a utilizar un fillet. Y quedará listo para su manufactura. ¡Gracias!